Se la van a cobrar a Mara Lezama. Un fenómeno extraordinario está sucediendo entre la estructura de activistas de la candidata del Partido Verde, Mara Lezama. Es una realidad que va a ser tangible, que usted podrá corroborar y sorprenderá a propios y a extraños. Trabajadores del ayuntamiento, activistas del Partido Verde y los pocos que quisieron jalar de Morena han hecho reuniones secretas para ponerse de acuerdo y no jalar votos a favor de Mara Lezama. Sí, como usted bien lo escucha, los activistas que cobran en la nómina del equipo de campaña de Mara Lezama le van a dar la espalda el día de la elección, el 6 de junio. No van a votar por Mara ni van a acarrear gente a su favor. Hay opiniones encontradas respecto a quién sí van a ayudar o por quién van a votar. Algunos ven con buenos ojos a Chucho Paul, otros a Isaac Hanix. Incluso hasta han hablado de apoyar a Eduardo Bando. Pero en lo que sí coinciden es en no jalar con Mara Lezama. Una fuente confiable me lo contó todo sobre estas reuniones secretas, que por obvias razones no lo pueden hacer abiertamente, ya que hay serias amenazas por parte de directores, supervisores y hasta algunos miembros del sindicato del ayuntamiento de Benito Juárez, que participan con Mara y tratan de meter miedo entre los trabajadores del ayuntamiento. Pero no se van a dejar. La líder, Beli Alvarado, hasta donde se sabe, no está pidiendo que voten por Mara Lezama, ni está trabajando para su reelección. Es un hecho que los trabajadores del ayuntamiento y activistas que son usados sin trato humanitario se la van a cobrar el día de la votación a Mara Lezama. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jacqueline Vázquez.